El día de hoy nos encontramos con el director del IMRSD, Raúl Pico. Él nos va a contextualizar un poco sobre cómo se ha formulado la política pública del deporte. Bueno, estamos muy contentos desde el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha ya de estar adelantando toda la formulación y la fase de diagnóstico de lo que será la política pública del deporte, la recreación y la actividad física para el municipio de Soacha. Esta es una tarea que se ha llevado en conjunto con la Universidad Distrital y obedece básicamente a la gran estructura que hoy tiene el deporte en nuestro municipio de Soacha. Entonces ya es hora de empezar a implementarla y que en los próximos 10 años también garantice todas las líneas estratégicas en esta materia. Cuéntenos cómo fue la formulación y por qué se creó y se dio a la política pública del deporte. Bueno, se hicieron diferentes mesas con las comunidades, se hizo mesas en cada una de las comunas, se hizo también mesas con los diferentes sectores de la ciudad, con el sector de salud, con el sector de educación, con el sector del deporte asociado, con los deportistas. Fueron aproximadamente 18 mesas de trabajo que se realizaron para levantar toda la información que nos permitiera hacer el diagnóstico. ¿Y por qué se da hoy la política pública del deporte? Como te mencionaba, hoy Soacha tiene una gran estructura en el sector del deporte y la recreación. Hoy tenemos cuatro líneas específicamente, que es la del deporte social, donde estamos llegando casi a 100.000 personas en diferentes ciclos vitales. Tenemos la de los deportistas representativos, nuestra Soacha campeona, que han obtenido grandes resultados a nivel nacional e internacional. Tenemos también la línea de grandes eventos deportivos y la infraestructura deportiva. Y la única forma de poder garantizar durante los próximos años, durante la próxima década, independientemente de los gobiernos, los alcaldes o los directores, es la herramienta de la política pública para garantizar esas líneas estratégicas que van a brindar al municipio de Soacha una gran capacidad en esta materia. ¿Cuándo se va a dar en marcha esta política pública del deporte? ¿O cuándo va a dar inicio? Bueno, aspiramos ahorita en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de octubre y noviembre a ser presentada por parte de nuestra señora alcalde. Y aspiramos de que en el mes de noviembre tenga aprobación por parte del Consejo Municipal y a finales de este mes o a principios de diciembre ya hacer la presentación oficial del documento que empezará a regir ya como la política pública del deporte para nuestro municipio. ¿El plan de ordenamiento territorial afectaría en algo la política pública? No, se tienen en cuenta obviamente elementos proyectados dentro del plan de ordenamiento territorial para nuestra política pública, pero especialmente impactaría más en los temas de infraestructura deportiva. Obviamente la política también tiene la capacidad de ajustarse a lo que será ese nuevo plan de ordenamiento territorial para nuestra ciudad, pero básicamente digamos que el impacto directo directo lo vemos especialmente en el tema de infraestructura deportiva y también en la proyección que tenemos desde la política pública de Soacha como una ciudad que utiliza también la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Muchísimas gracias director Raúl Pico y muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con Soacha Iniciativa Ciudadano.